Hola mi gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más al canal, espero que estén súper súper bien. Si no me conoces y es primera vez que estás por acá me presento, yo soy Lía, mucho gusto. Soy cubana, vivo en Cuba y hago videitos variados, sobre todo hago muchas video reacciones. Porque si ya las habéis visto en el canal sabrás que precisamente uno de mis sueños es poder viajar, conocer el mundo y visitar muchos países, empaparme de su cultura, sus tradiciones y todo esto. Por ahora como no puedo porque vivo en Cuba, este canal tiene pues gran presencia en las video reacciones. Ahora, el día de hoy no vengo con una video reacción como pudieron ver ya en el título y en la miniatura. Estaremos hablando de este pequeño librito que está acá, el pasaporte cubano. Y de cuán inútil es en realidad. Si empiezo el video diciendo que esto que está acá es inútil, pues sí. Vamos, así que por completo. ¿Por qué digo esto? Bueno, les explico, les cuento. El pasaporte cubano nos da la posibilidad a nosotros, la mayoría de los cubanos, a poder viajar a ciertos países. ¿Qué sucede? Que Cuba solo tiene, libre visado, es decir, los cubanos solo tenemos la posibilidad de viajar sin visa a 26 países. De los cuales, estos 26 países, la gran mayoría son islas del Caribe, al igual que nosotros, como Dominica. Ojo, Dominica, no Dominicana, no República Dominicana. Ojalá. No, 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 Dominica. República Dominicana no es libre visado para los cubanos y más adelante tocaremos el punto de cómo es que tantos cubanos, especialmente youtubers cubanos, están viajando a República Dominicana y muchos incluso quedamos. Eso lo dejaremos para dentro de unos minutitos. Dominica, las Maldivas, Rusia, Bielorrusia, en fin. Esos países así son los que los cubanos podemos viajar. Yo les estaré dejando por aquí la lista de los 26 países. Ahora, ¿por qué digo que es inútil? Porque ustedes dirán, bueno, 26 países es mejor que nada. Los pasajes. Aunque, aunque sean libre visados de estos países, los pasajes, lo mínimo en lo que te lo pueden encontrar son 600 o 700 dólares. Y, mi gente, para un cubano que su salario mensual oscila entre los 10 a los 30 dólares, como ustedes comprenderán, es imposible reunir esa cantidad de dinero para sacar un pasaje y viajar. Lo otro, sí, te da la posibilidad de viajar, pero no de quedarte. No es que tú puedas llegar a esos países y quedarte ilegalmente. Lo otro, no es que tú puedas viajar a esos países y quedarte ya y vivir tu vida allí, trabajar y todo esto. No funciona así porque la mayoría de esos países no dan papeles. No tienen, los cubanos no tenemos posibilidad de legalizarnos. Es decir, que no son países a los que podríamos emigrar. Entonces, ¿de qué forma es que los cubanos logran emigrar? Yo digo logran y no logramos porque esta personita que está acá aún sigue en Cuba. Posiblemente aún me falte un buen tiempo en Cuba, a pesar de que sí, por supuesto que quiero viajar. Estoy loca por poder salir de acá, como la gran mayoría de los jóvenes cubanos. Todos vivimos la misma situación en ese sentido. Algunos un poco mejor, otros un poco peor. Pero creo que todos tenemos ese mismo deseo de poder viajar, de poder salir adelante y trazarnos nuestro futuro. Porque sinceramente aquí en Cuba no lo vemos posible. Y hablo creo que por un 99% de los jóvenes cubanos, sinceramente. Pero bueno, ¿qué sucede con las personas? ¿Cómo pueden emigrar? Porque esto fue una pregunta que varios de ustedes me estuvieron diciendo. Muchos de ustedes me estuvieron preguntando, ¿cómo era que las personas cubanas, cómo era que los cubanos lograban emigrar? Bueno, la verdad es que el cubano inventa. Nosotros somos personas bastante adaptables, pero también bastante inventivas. Así como sí, en el aire las inventamos, como decimos nosotros. ¿Y pues qué hacen los cubanos? Pues básicamente emigrar ilegalmente. Sacan pasaje para países que tengan libre visado y que tengan frontera con otros y así van cruzando país a país, frontera a frontera. Y por supuesto que esto es ilegal porque es tráfico de personas. Evidentemente no es legal en ningún país del mundo. Estas personas se arriesgan a que si los cogen las autoridades de esos países y los apresan, los recorten y los envíen de vuelta para Cuba. Estamos hablando de personas que a veces han vendido su casa, han vendido toda su ropa, todas sus cosas. Llevan años ahorrando y sacrificándose y pasamos mil trabajos para lograr salir. Entonces como ustedes comprenderán, este es un tema extremadamente delicado. Es algo muy difícil que vivimos los cubanos y que llevamos décadas viviendo. Hemos vivido etapas en las que la crisis migratoria ha menguado y otras en las que ha sido muy exuberante. Por ejemplo, nada más que el año pasado se tiene un censo de que más de 100.000 migrantes cubanos cruzaron la frontera de Estados Unidos. Eso es una locura, es un número astronómico esa cantidad de cubanos. Y eso es lo que se tiene contabilizado, que podrían ser muchos más que hayan guardado entradas de forma ilegal y todo esto. Así que imagínense ustedes. Ahora, yo, en mi caso muy particular, porque aunque tengo pasaporte, no he ido a ninguna parte. Bueno, como ustedes saben, yo les he dicho en repetidas ocasiones, gracias a que trabajo en YouTube, yo gano en dólares, yo cobro en dólares. Y gracias a eso, pues puedo, vamos a decir que puedo alimentarme un poquito mejor, puedo comer como una persona normal, puedo comer proteína, puedo comer ensalada, puedo tomar leche, yogur, etc. Y tener una buena alimentación viviendo acá en Cuba. ¿Qué sucede? Que para eso es para lo que me da mi dinero. No es que yo sea millonaria porque trabajo en YouTube. No es que yo vaya a tener la posibilidad de sacar un pasaje e irme ni remotamente. Mi canal aún es un canal pequeño. Yo no tengo todavía ni suficientes seguidores, ni suficientes vistas. Y por tanto, no gano suficiente dinero como para poder decir, voy a sacar un pasaje y me voy a ir de visita a otro país. No sucede así ni remotamente. Todos esos youtubers que ustedes ven que han logrado viajar han sido dos casos o la combinación de estos dos casos que les voy a decir. Primero, tenían un canal lo suficientemente grande con bastantes vistas, generando bastantes ingresos mensuales de forma tal que durante varios meses pudieron ahorrar, sacarse sus pasajes y tener dinero para su visa y todo esto para ir, por ejemplo, a República Dominicana. Porque si, República Dominicana no es libre de visado, pero no es tan complicado lograr sacar una visa si tienes el dinero. Debes tener entre unos 1000 a 1500 dólares para lograr la visa, además del costo del pasaje. Esto es por persona. Como ustedes comprenderán, esta es una cifra astronómica para nosotros, para los cubanos. Como ya les dije, el salario promedio se sale entre los 10 dólares a los 30, así que imagínense. Yo como youtuber con un canal pequeño, mi salario es de aproximadamente 100 dólares. Entonces, como ustedes comprenderán, con 100 dólares yo no puedo ahorrar porque si como, no viajo. Y si ahorro para viajar, no como. Y si no como, pues, ¿entienden cómo va la cosa? ¿Entienden cuál es el dilema? Ahora, ¿por qué tantos youtubers han podido viajar? Bueno, pues por la ayuda, ya sea de los mismos suscriptores, de amistades, de familiares, de otros youtubers que ya se fueron antes y los ayudan. Y este tipo de situaciones, porque le ponen cartas de invitación o los ayudan monetariamente o le sacan el pasaje. Son muchas situaciones distintas que les permiten poder viajar a República Dominicana. Específicamente estoy hablando porque creo que es el país al que más han viajado últimamente los youtubers cubanos específicamente. Obviamente estamos quitando el caso, por ejemplo, de España, que hace par de años atrás, varios de los youtubers cubanos, de las youtubers cubanas más reconocidas de la isla, viajaron. Como Dina Stars, Clau Tropiezos, Nandita, Anita con Swing. Todas ellas lograron viajar a España por un visado de estudios gracias a la escuela de negocios Aristeo. Aristeo gestiona visas de estudio para los cubanos, para estudiantes extranjeros en general, pero bueno, en este caso estamos hablando de los cubanos. ¿Qué sucede con esto? Que igual hay que tener dinero para poder emigrar a España con Aristeo. Necesitas tener una cuenta en el banco de más de 5 mil dólares que te lo vas a llevar, tú los puedes sacar, no es que los vas a dejar aquí, pero esa cuenta tiene que estar con ese dinero. Además de sacar pasaje y todo esto. Entonces es la misma disyuntiva, todo va a parar a lo mismo y es la cuestión del dinero. No es que tú puedas sacar el pasaje ya, porque por ejemplo de Cuba a España los pasajes están bastante económicos. La ida y vuelta te puede salir de 500 a 700 dólares o euros. Así que solo la ida, si vas por un visado de estudio, serían unos 300 dólares y sería mucho más posible, mucho más viable. Pero todo este dinero que hay que tener en el banco, como ustedes comprenderán, es muy, muy difícil de lograr tenerlo. Al no ser que tengas una propiedad a tu nombre, una casa, por ejemplo, y la logres vender. En este momento el sistema está súper complicado porque como son tantas las personas que quieren emigrar, el valor de las casas, de los vehículos, de todo, se ha devaluado que aquello ha ido en picada y está todo por el piso. Al contrario que la comida, los diferentes insumos, los medicamentos, todo esto se ha elevado muchísimo junto al precio del dólar. La inflación en Cuba en estos momentos está por los cielos, tanto así que el dólar está en unos 300 y piquitos de pesos cubanos. Y ahora bajó porque estaba más alto. Entonces, con toda esta explicación, ¿cuál es la conclusión? De por qué los cubanos no podemos viajar, caballero, porque no tenemos las vías monetarias, no tenemos la forma de hacer el dinero, al no ser que un familiar del extranjero, un amigo, lo que sea, nos dé el dinero. O de lo contrario, que tengas una propiedad a tu nombre que logres vender y te puedas ir. Bueno, evidentemente yo soy una persona joven, yo no tengo ninguna propiedad a mi nombre, si no créanme que ya lo hubiera vendido y me hubiera ido de eso, que no quepa ni la menor duda. Pero estoy trabajando y poco a poco, por supuesto, espero lograr mis objetivos. Creo que prácticamente todos los cubanos que nos dedicamos a YouTube tenemos dos objetivos en mente. Y por supuesto, uno es crecer en la plataforma, avanzar día a día y dedicarnos a esto porque nos gusta. Obviamente a mí en lo personal me encanta ser creadora de contenido y lo veo también como una vía para el día de mañana darme a conocer en otros ámbitos más artísticos. Me gusta más como la escritura o la pintura. Pero el otro objetivo clarísimo que tenemos muchos de los jóvenes cubanos que nos dedicamos a YouTube es que tenemos la posibilidad de ganar dinero en dólares. Y gracias a eso poder tener un estilo de vida un poquito mejor y además poco a poco ahorrar para algún día poder viajar. Viajar ya no sea solo para emigrar, porque sé que todo el mundo no tiene la idea de emigrar y empezar a regresar en otro país. Pero el simple hecho de poder viajar, de tener la posibilidad de conocer otros lugares, de poder empezar un negocio en otro lugar. Y todo esto te mejora tu calidad de vida extremadamente. Entonces, déjenme cualquier pregunta en los comentarios sobre este tema. Yo estoy encantada de hacer otro video. Díganme si les gustó, si fue así, no olviden dejarme su like. ¿Qué otra duda tienen? Este videíto así corto lo hice pensando en responder todas esas dudas que ustedes mismos me estuvieron planteando. En varios videos me han hablado del tema cuando yo hablo de cómo me gustaría viajar a la República Dominicana, a Perú, a Chile, a Argentina, a México, a todos estos países que están tan cerquita de Cuba que, sin embargo, tan lejos. Ustedes me estuvieron diciendo que por qué no lo hacían, que por qué no viajaba, que me invitaban a su país. Y, mi gente, lamentablemente la situación de los cubanos es totalmente distinta a la de la mayoría del resto del mundo. Es la realidad con la que vivimos. Y nada, espero que haberme hecho entender, que hayan comprendido un poquito mejor toda la situación. Como siempre, déjenme sus comentarios, los estaré leyendo y respondiendo. Y, por cierto, déjenme dicho si precisamente les gustaría que haga algún en vivo, que trataré de hacerle lo que tiene que ser por las noches, porque durante el día no tengo buena conexión. Déjenme en los comentarios si quieren que hagan vivo a qué horas de la noche ustedes estarían disponibles para conversar ahí de tú a tú. Ahora sí, espero que les haya gustado el video. Si fue así, no olviden dejarme su like. No olviden comentar todo lo que les he estado preguntando, cualquier duda que tengan, cualquier cosa que quieran aquí que estemos charlando, déjenmelo dicho. Nos vemos en el próximo video, que será más temprano que tarde. Se los prometo besos y abrazos a miles que se las mentira que estén. Chao. Suscríbete. Suscríbete.